Hay un grupo de guanillas, ya vienen más, vienen ya, van saliendo más guardias nacionales de un lugar que se encuentra aquí en la caseta, ya están saliendo más. Hay un primer bloque, un segundo bloque de normalistas, tercer bloque de policías, cuarto bloque de normalistas en las meras casetas. Posteriormente, los que usted ve aquí, en este momento, aquí cheque usted, es una situación complicada, se está saliendo de control y bueno. Bueno, esto le recuerdo, es una pues, pues una estrategia para resguardar las casetas, como sus casetas seguras y darle pues el beneficio a quienes son o utilizan estas casetas en los diferentes estados. Pues el día de hoy, bueno, le decía a usted, han arribado normalistas de diferentes estados, vamos a avanzar con ellos, vamos a ver qué van a hacer. Están dando otras indicaciones en estos momentos. Cheque usted. Cheque usted. ¿Van a hacer alguna estrategia aquí? Pues lo más difícil es aquí en el primer, en las finales imágenes que le dio usted, cheque usted, ya se van a acercar, se van a acercar ya, va a recuperar nuevamente la vialidad de las casetas. Pues algo, pues algo, algo, otra indicación diferente están recibiendo. Pues escucha usted ahí. Vamos de este lado ahora. ¡No! Vamos a pasar lo que son las casetas ahora, en este momento, donde están otros grupos. Dice en un comunicado que ellos dan a conocer, Federación de Estudiantes Campesinos, Socialistas de México, FESUM, Escuela Normal, Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Bueno, vamos de este lado, donde ya se están acercando aún más los antimotines de la Guardia Nacional, que están avanzando. ¡No! Yo creo que nos vamos a quedar de este lado, donde se están arrojando las piedras, para evitar, bueno, tener algún accidente. Y le decía usted, bueno, dice, a la opinión pública, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, al pueblo en general, un político, dice, divide a las personas en dos grupos, en primer lugar, instrumentos, y en segundo, enemigos. Sostenemos, dice, que hasta hoy todos los partidos políticos, sin excepción alguna, no han resuelto de manera, todos los sectores... Sostenemos, dice, que hasta hoy todos los partidos políticos, sin excepción, sino también se acercando aún más los principales. Sostenemos, dice, que hasta hoy todos los partidos políticos, sin excepción, sin excepción, al poder autismo políticos, sin excepción de la Guardia Nacional, ¡Gracias! 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 Y bueno, y en efecto, ya viene saliendo más, más, aún más, elementos de la Guardia Nacional a reforzar a sus compañeros, quienes en el primer momento, en este primer enfrentamiento, bueno, los quitaron de manera fácil, decirlo de esta manera, los quitaron fácil, bueno, ya vienen a reforzar aún más elementos en estos momentos. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿no le parece? Hay muchísimos autobuses del servicio público, tanto vehículos particulares, que vienen del sur al norte, igual de norte a sur, y bueno, la circulación ha sido suspendida de manera momentánea. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡No!